Hemos tenido una buena reunión con la ministra. Hay una demanda enorme en la comuna de Quilleco, más de 800 familias que no tienen hogar, no tienen vivienda. Y nuestra responsabilidad es poder entregarle una respuesta. Y lo que hemos concordado hoy día es que en conjunto con el Ministerio de Vivienda y el municipio vamos a trabajar en una propuesta estratégica de mediano plazo para poder dar una respuesta a la demanda habitacional de las familias de Quilleco. Pero yo creo que lo más relevante ahora, porque la gente siempre quiere una respuesta más rápida, es que se ha acordado que la comuna de Quilleco se incorpora a los territorios donde se implementa el plan de habitabilidad rural, que es una herramienta que permite actuar con mayor rapidez, con mayor eficacia, pero también tiene montos mayores para resolver los problemas habitacionales de la gente. Si Quilleco se incorpora durante el transcurso de este año a los territorios que tienen plan de habitabilidad rural, eso significa que el alcalde va a poder empezar a trabajar este año con comités para que estos concreten la construcción de su vivienda a principios o a fines de año, a principios del año 2018, se puedan empezar a construir viviendas en la comuna de Quilleco.